Bueno, iniciamos la campaña Separados, que lo vamos a implementar en las charlas que damos habitualmente en las escuelas, en donde fortalecemos lo que venimos haciendo hasta ahora, que es la separación en origen de los residuos, en secos y húmedos. Claro, la idea es que la bolsa verde que se estaba implementando siga, que vaya todo lo seco limpio, y en la negra todo lo que es orgánico, resto de comida y todo papel, cartón o plástico que esté manchado con grasas de aceite. De esa forma, al llegar a la planta, la gente puede trabajar en forma mucho más sanitaria y más rápida. Claro, el tema del reciclado específicamente se hace en todo el mundo para ahorrar agua dulce y energía. Entonces, si vos tenés un sachet de leche y lo lavás, estás gastando primero agua y segundo también energía, porque esa agua viene a través de la energía. Entonces, la esencia del reciclado uno no la está aplicando. Póngala en la parte donde está la bolsa verde, cuando eso se clasifica y llega, digamos, a las empresas para el reciclado posterior, hay una máquina que tritura, hay una máquina que lava, está el reuso de agua, por eso. El reciclado es para ahorrar agua dulce y energía. El ambiente en sí es el entorno en lo cual nosotros cuidamos. Por eso, si queremos, digamos, apoyar esto, lo que hay que hacer es separar en una bolsa negra todo lo que es compostable, si querés, con, como te dije anteriormente, papel, cartón y plástico manchado con grasas y aceite, que eso sí, contamina otro tipo de productos, y en la otra todo lo que es seco. De esta forma, nosotros estamos más o menos pudiendo clasificar un 50% del volumen total, que no es poco. Sí, vamos a estar en todos los medios, en forma permanente, porque en este segundo año de gestión ya lo teníamos planificado. Específicamente queremos llegar a la gran mayoría de los hogares cuando vayamos a la escuela a dar las charlas habituales y repartamos los folletos, imanes, para que todas las casas sepan cómo separar sus residuos. Sí, el 5 y el 6 de la semana pasada estuvimos en Buenos Aires en el primer encuentro de municipios frente al cambio climático, en donde presentamos dos proyectos que fueron muy bien recibidos. Uno es el de ciclovías y otro es de las granjas fotovoltaicas que se quieren realizar en Ojin, específicamente Sociedad de Fomento y Mariápolis. También tuvimos 14 reuniones con distintos empresarios, instituciones y organismos públicos como la Universidad de La Plata, que está muy interesado en participar en lo que es ciclovía, así que ese proyecto ya lo tiene la unidad ejecutora y lo está trabajando. Y el de Mariápolis es algo realmente innovador para la zona si se lleva a cabo, porque esta granja fotovoltaica, la idea es que le brinde esa energía a los grandes consumidores que tenemos en Chacabuco, que hay una ley que a partir de este año, digamos, está en vigencia, en que los grandes consumidores energéticos tienen que producir o comprar energías renovables en un 8% del consumo que tienen del total. Contento con lo de las ciclovías porque tuvo una repercusión no solamente acá, sino en Buenos Aires. El Ministerio de Transporte de Nación quiere participar, como te dije, en la Universidad de La Plata. El Ministerio de Salud, a través del área de salud de municipio, lo presentó en lo que se llama municipios saludables. Así que, bueno, eso va a ser algo que va a cambiar un poco la rutina diaria de movilización en Chacabuco. Bueno, ya encontramos un predio que es municipal. Ya estamos llenando las planillas que nos pide el Ministerio de Minería de la provincia para poder tener una tosquera municipal en donde todo camión que transporte tierra en la localidad de Chacabuco va a tener que salir de ese lugar. También hay que decir que estuve reunido con un grupo de ladrilleros que están muy contentos de esta iniciativa para que ellos puedan regularizar una actividad que siempre fue medio... estaba al margen, medio ilegal, porque la extracción de tierra, digamos, del subsuelo es un bien de nación. O sea, se estaban robando la tierra, esa es la palabra. Así que quieren regularizar su situación y por eso están conformes con la decisión. Particularmente, de esta forma vamos a poder regularizar y parar todas las cabas y tosqueras que se producen diariamente a través no solamente de la producción del ladrillo, sino también para la obra civil de distintas infraestructuras. fertilizante Gracias.